Pereira Gracias a esta alianza, la ciudad disfrutó de una agenda de eventos artísticos y culturales que comenzó con la presentación el 7 de agosto del oratorio El Mesías de Hember con 90 músicos y cantantes en escena del Estudio Polifónico de Medellín en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. De allí en adelante vinieron eventos como la segunda temporada de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda. El décimo primer encuentro nacional de bandas músico-marciales La Paz a Ritmo de Renoblantes El décimo noveno festival internacional del bolero que este año tuvo la presencia del trío Los Panchos de México y el trío América en la celebración de sus 50 años. El preámbulo de las fiestas estuvo a cargo de más de mil niños, niñas, jóvenes de la Escuela de Formación, del Instituto de Cultura quienes llenaron de alegría la calle de la Fundación y el centro de Pereira. La alegría apenas comenzaba, pues luego los peregrinos vivieron el concierto en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, con el gran combo de Puerto Rico y Franci. Y en el Parque Guadalupe Zapata, con Suso El Pazpi, Eber Vargas y el Grupo Nietzsche. Los amantes de la música parrandera y las costumbres campesinas tuvieron su espacio en la octava versión del concurso mundial del gallo ornamental y cuarto encuentro de cultores de la música parrandera campesina Cantagallo que tuvo como gran atractivo el concierto Parranda Sinfónica. En el barrio Hernando Vélez Marulanda, Ciudadela del Café, Samaria, el Corregimiento de Arabia fueron los escenarios de las verbenas populares que contaron con una asistencia superior a las 20.000 personas. En Arabia, el concierto de Johnny Rivera colmó de alegría a los habitantes de ese corregimiento del paisaje cultural cafetero. Con la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Medellín y otros invitados internacionales, se realizó entre el 20 y 22 de agosto el Cuarto Festival de Tango en Pereira, que por primera vez trasladó el concurso de intérpretes Noel Ramírez a las calles de la ciudad. Con música, actos culturales y el reconocimiento familiares de Ramón Correa Mejía se conmemoraron los 77 años de la Biblioteca Pública Municipal. Del 25 al 30 de agosto, 30 poetas de 12 países del mundo recorrieron diferentes centros culturales, plazas y municipios de la región en el IX Festival Internacional de Poesía de Pereira. El 27 de agosto, 18 músicos y acróbatas del San Cibar Circo Farouge provenientes de Francia, estremecieron y llenaron de alegría al público pereirano que llenó el Teatro Santiago Londoño Londoño. Un día después, el 28 de agosto, los pereiranos se vieron sorprendidos por el Rodafonio en su desfile por las calles de Pereira, como preámbulo al XXII Festival Gastronómico Internacional Flamenco en la ciudad de Pereira, en el que más de 7.000 personas vibraron con la presencia de la cantante española Rosario, que interpretó sus grandes éxitos en la Plaza de Bolívar. El sábado 29 de agosto, cerca de 80 Jeep Wheelies recorrieron las principales calles de la ciudad en la cuarta versión del desfile Jeep Wheelies por los Caminos Cafeteros, que culminó en el corregimiento de Combia. Finalmente, el domingo 30 de agosto, la Alcaldía de Pereira y el Consejo Municipal rindieron homenaje a la ciudad y destacaron a los pereiranos que durante el último año han dejado en alto el nombre de Pereira. Las fiestas de la cosecha 2015 tuvieron como gran atractivo la calidad de los artistas invitados y la realización de numerosas presentaciones en plazas, calles y demás sitios públicos, en los que la nota predominante fue el buen comportamiento de los pereiranos y los turistas, que encontraron eventos para todos los gustos en diferentes lugares de la ciudad, incluidos los corregimientos. Pereira, Pereira, a ti quiero cantar, también a tus mujeres de belleza sin igual. Este año, las fiestas fueron una cosecha de alegría y noticias positivas. Pereira, Ciudad Cultural Pereira, Ciudad Cultural Pereira, Ciudad Cultural Pereira, Ciudad Cultural